Hola, hola, ¿cómo están todos por aquí? Espero se encuentren súper, pero súper bien y les doy la bienvenida a un nuevo video. Si no me conoces, a un mucho gusto, soy Diana Rodríguez y te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo semanalmente al canal y también te invito a que pases a ver todos los videos anteriores que estoy segura que te van a gustar. Como pudieron ver por el título de este video, hoy vamos a estar realizando un reto tipo experimento. En este caso vamos a estar realizando delineadores de colores para los ojos con productos naturales de los que tenemos en la cocina y vamos a darnos cuenta si realmente funciona. Así que les cuento que este experimento nació del reto anterior donde una de mis amigas, Claudia, de su canal GIF Store, su aportación para el colaborativo fue realizar tinte con café. Y nosotros hablando con ellas, llegamos a la conclusión de con qué podíamos más experimentar para crear otros productos a base de lo que ya tenemos en casa. Así que si quieres ver los videos de mis amigas participantes en este colaborativo, te voy a dejar sus links en la caja de la descripción y yo te invito a ver cómo realicé los delineadores y si realmente me funcionaron o fueron un completo fe. Así que comenzamos con el video. Entonces, para comenzar, en este caso vamos a hacer uno marrón que sería utilizando chocolate en polvo sin azúcar. También vamos a estar utilizando, para hacer uno verde, y en este caso vamos a estar utilizando entonces la aspirulina, que es verde. Y si quisiéramos hacer un delineador negro, podemos utilizar el carbón activado. Y por aquí tengo también cúrcuma. Y aunque está en un envase de levadura nutricional, esta es cúrcuma en polvo. Y con este haremos nuestro delineador amarillo. También necesitaremos recipientes donde los vamos a guardar. En este caso, como el carbón activado está en gránulos, lo voy a machacar. Pero si ustedes lo tienen en polvo, lo pueden utilizar. Todavía es mucho más sencillo. Entonces, lo que utilizaremos para hacer los delineadores como base, va a ser el aceite de coco. Pero también podrían utilizar manteca de carete. Y aquí sería a su elección o lo que puedan conseguir en casa. Otra opción sería utilizar aceite de almendras dulce. Entonces, voy a tomar el aceite de coco y lo voy a colocar en el recipiente. Con mucho cuidado de que este no se desperdicie. Y la cantidad va a ser agua. Vamos a colocar primero mitad del aceite de coco y más o menos un cuarto de la cantidad del polvo. Y para avanzar, entonces vamos a hacer lo mismo en todos los recipientes. Estos son experimentos que vamos a estar realizando en casa. Sobre todo ahora que tenemos muchísimo tiempo. Y podemos experimentar con productos que tengamos en nuestra cocina. Bueno, es que el aceite de coco tiene muchísimas propiedades. Por lo que hará que este producto no caduque tan rápido. Pero si quieren mantenerlo sólido, lo pueden guardar en la nevera. Para que tenga la consistencia de delineador. Al primer delineador le vamos a colocar la cúrcuma. Y lo colocamos con mucho cuidado. Con mucho cuidado le agregamos la coco en polvo. Y esto va a depender ya la cantidad de tan que tan intenso lo querramos. Aquí tengo entonces la espirulina para hacer el color verde. Y estos, como les digo, son experimentos. Pero como nos pusimos de reto utilizar productos naturales que tuviéramos en casa. Por eso estoy utilizando algunos condimentos que sé que le vendrían muy bien. Y por ejemplo, la cúrcuma. Yo ya la he utilizado para hacer una mascarilla que es buenísima para la piel. Ahora vamos con el último que sería el carbón activado. Como este está así en gránulos. Primero lo voy a volver polvo. Creo que con esta cantidad será bien. Como es una cantidad tan mínima, por eso no estoy utilizando una licuadora. Y agregamos entonces el carbón activado. Para que esté pigmento bastante, vamos a colocar unas 3 o 4 mini cucharaditas de estas. Y ahora sí, entonces vamos a revolver. Vamos a empezar por el carbón activado. Ahora la de la espirulina. El de cúrcuma. Y como les digo, el color y la intensidad va a depender de qué tanto del producto le agreguen. Por ahora este se ve en un amarillo muy potente. Pero vamos a ver qué tal pigmenta ahora que vamos a la prueba. Y terminamos de revolver el de cocoa sin azúcar. No sé si lo pueden captar. Es un marrón súper lindo. Vamos a dejar que esto se sodelifique. Y los vamos a tapar. Los vamos a dejar en reposo unos 10 o 15 minutos en la nevera. Y regresamos para probarlos para ver qué tal nos quedaron. Y bueno, entonces para comenzar vamos a probar el de chocolate. Huele a coco delicioso. Estoy tomando una buena cantidad. Porque la verdad siento que no está muy pigmentado. Pero pues vamos a ver. No, creo que como delineador sería un completo fallo. Pero se me ocurre que lo podemos utilizar como una hidratante para los labios. Ya que tiene aceite de coco y un delicioso sabor a chocolate. Eso sí se siente en los labios súper, súper suavecitos. Y entonces este... ¡Mmm! Me sabe a chocolate. Y este lo voy a dejar entonces como bálsamo labial. Pero como delineador. Como ven, no sé si se alcanza a ver. Prácticamente no se nota. Y estoy segura que al pasarle la prueba del dedo se va a mover. Lo he dicho. Este, como delineador no. Pero como bálsamo labial, perfecto. Ahora entonces voy a estar probando el de cúrcuma. Tiene un sabor a coco, no huele a turmeric o a cúrcuma que es un poco fuerte. Voy a estar tomando entonces a ver si hace algo. Aunque a este punto de este experimento creo que estos no van a funcionar. Vuelvo y aplico. Y prácticamente es que no se ve. Quizás haciendo el experimento colocando una cantidad mucho más fuerte. Aunque sí se nota más que el de chocolate. Pero imagino que se va a comportar exactamente igual que el de chocolate. Se va prácticamente... Se va a ir con el paso del dedo. Si lo muevo va a tener movimiento. Aunque se me ocurre que este quizás en un maquillaje muy natural podría utilizarlo como un iluminador. Pero pues estos son experimentos que estoy haciendo. No sé en realidad cómo se vería esto encima de la base. Tratando de que ahora yo no llevo nada en la piel. Solamente las cremas. No sé si quisiera esto tan amarillo. Quizás sea un bálsamo con color para los labios. A la final el experimento quedaría prácticamente de delineadores a bálsamos labiales. Recordemos que estos son experimentos que estaba haciendo en casa. Así que te invito a que tú realices tus propios experimentos. Con los productos que tienes en tu cocina y veas si puedes realizar algún producto de maquillaje. Y ver qué tal te funciona. Ahora vamos con el verde que es el de la espirulina. Vamos a ver si pasa lo mismo que con el amarillo y con el de chocolate. Tengo un poco más de fe de que este funcione. Y voy a aplicar el verde. Igual. Prácticamente pensé que la cantidad que le había agregado de espirulina. Y va a ser suficiente como para que dieran algún tipo de color. Pero como pueden ver no se nota prácticamente nada. Ahora entonces tenemos la prueba del que más fe le tengo que es el carbón activado. Pero en este momento se me ocurriría que podría utilizarlo como un gel para cejas. Y como no tengo las cejas realizadas entonces voy a probarlo en las cejas. O como pestañina. Entonces lo voy a probar en esos tres. A ver cómo nos va. Creo que tomé demasiado exactamente lo mismo que con el verde. Pigmenta muy levemente. Igual queda como residuos del carbón activado. Pero no creo que pasaría si lo hiciéramos con el carbón activado en polvo. Al quedarme los residuos pues no me gusta esto. Y bueno entonces voy a utilizar este cepillito que tengo para ver qué tal funcionaría. Como una máscara o una pestañina natural. Entonces voy a empezar a colocar el producto. Pero como les digo si quizás el carbón activado estuviera bien pulverizado. Quizás como una pestañina natural para estar en la casa. Quizás podría funcionar. Pero no lo recomendaría para todo el día. Porque simplemente miren podría tener este tipo de accidente si no lo queremos en el maquillaje. Y voy a hacer entonces el otro ojo. Eso es lo que pasa. Esto es un completo desastre. Pero vale la pena experimentarlo. Y voy a limpiarme este desastre. Y continuamos. Y bueno como pudieron ver. Fue un completo desastre. Pero la verdad disfruté muchísimo estar experimentando con productos de nuestra casa. Sé que se puede realizar maquillaje. Utilizando otros productos. Pero esta vez quería enfocarme en algo natural. Como lo es el aceite de coco. La cúrcuma. La espirulina. El carbón activado. Y el chocolate. Obviamente sin azúcar. Y como ven pues prácticamente fue un fallido. Aunque como vieron al final terminé utilizando estos experimentos. Como bálsamos labiales. Así que les voy a dar un uso. Obviamente para estar aquí en casa. Pero completamente como delineadores no pasaron la prueba. Pero quizás en un próximo video. Podemos experimentar con otros ingredientes. Y ver que tal nos resultan. Y te invito a que tú lo hagas en casa. Para que te diviertas. Y quizás puedas tener un mejor resultado de los que yo tuve. Y la verdad. Si pensé que iban a funcionar. Porque la cúrcuma pigmenta muchísimo. Por ejemplo cuando estoy cocinando. Y si mancho mis manos con cúrcuma. Puede durarme horas la mancha de cúrcuma en mis manos o en mis dedos. Pero bueno. Ni modo. Así vamos experimentando. Y creando. Conociendo. Inventando. Por el simple hecho de divertirnos. Así que recuerda. Que en la caja de la descripción. Te voy a dejar todas mis redes sociales. Para que estemos en contacto. También te voy a dejar los enlaces a mis amigas participantes. En este colaborativo. Para que pases a ver. Que lograron ellas. Utilizando tintos naturales. Para sus videos. También en la caja de la descripción. Te voy a dejar más enlaces de recetas. Temas de belleza. Maquillajes. Y mucho más. Que estoy segura que te van a encantar. Así que no siendo más. Yo te veo en un próximo video. Chao. Y recuerda. Quédate en casa. Chau. 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 Chau.